Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Dennis for Speed here, y aquí estamos con nuestro E30 a punto de iniciar una carrera Tengo miedo, ¿vale? El coche no está modificado ni nada Pero supuestamente va a ser, entre comillas, fácil Voy a ir a esa fácil, pero hay que intentarlo Así que vamos a darle caña Esto lo estoy grabando después de haber hecho el directo, ¿vale? Esto lo estoy grabando después de haber hecho el directo empezando el juego Así que os hago un consejo, que os paséis por ese directo Que está bastante nice, está bastante nice Guay Así que chavales, BBS Llantas De un auténtico coche A darle caña con el turbo, ¡vamos! Vale, segundo Primero Nice Empezamos fuertes Vale, 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 tenemos que girar ahora a la izquierda Perfecto Pasé correcto Girar de esta manera Tengo el otro pegado, es curioso, tío Le estoy, le están picando luces Vamos a darle para la izquierda ahora Ahí no derapé porque paso a arriesgarme, sinceramente ¿Me estoy yendo bien? Sí Ush, ush, ush Esta carretera, esta carrera tan... Esta carrera Estas carreteras tan estrechas no me gustan en nada Ojo Ojo Perfecto Derecha Derecha, he dicho Gracias Vamos a darle Perfecto Ostras, que épico, ostras No sé por qué me da la sensación de que tengo uno pegada encima al culo Lo estoy yendo Vale, se la dejamos, se la dejamos, se la dejamos Le dejamos atrás Vale, vale, ya, vale Segunda vuelta de tres Dos de tres Miramos para la derecha Ahí está Otra vez derecha Vale, perfecto Y de vuelta a la izquierda Vale, vamos por el 40%, 47%, casi 50% de la carrera Y eso mola Vale La tensión a la izquierda Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Buenísima la curva, chaval Vale Y bien No os creáis que lo tenemos muy lejos Porque lo tenemos A 100 metros Pero cada vez que salta El BM Parece que se va a romper Le damos Vale, 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 vale Última vuelta, chavales Última vuelta Tenemos a la peña atrás Lo tenemos ganísimo A no ser que ahora mismo Me pegue el tortazo del signo Que seguramente no me gustaba a nadie A no ser A ver A ver Perfecto Uy, uy, uy No me gusta que estén tan cerca, eh No me gusta nada No me gusta estar escuchando Esos motorcitos Rufiendo detrás mía Vale Vale, 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 vale Nada, ganadísimo Ganadísimo, ganadísimo Ganadísimo, ganadísimo Bueno, uff Casi se me ya ahí Se podría haber liado ahí muy fácilmente Le vuelvo el turbo Ahí está ¡Qué buen coche, chavales! ¡Qué buen coche! Vale, rompemos esto ¿Por qué? Porque soy más chulo de mi barrio En verdad no, pero bueno Y... Ganamos Vale, bastante, bastante bien, eh Bastante, bastante bien Decimos, llevamos 11.000 pavos Mejor aún Tres minutos, bueno Bueno, nada Está bien, está bien el tiempo Recompensa Ay, chaval Madre mía Madre mía Ya está Tenemos nuestra recompensa Que es lo que queríamos Así que, gente Ya sabéis Dadle un pedazo a like Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao